...y otros. Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el Viceministerio de Defensa del Consumidor, inician operativos de control contra el contrabando, acá, en la localidad de Huaki, en el Departamento de La Paz. Asimismo, ya hemos decomisado en Chahuaya casi cinco camiones con diferentes productos, tanto de azúcar, harina, arroz, que también ha llamado la atención, también se ha decomisado un camión con pollos de descarte, también ya se ha coordinado con el Senasac para que estos pollos vayan a un matadero y se haga toda la actividad correspondiente. Estamos aquí en la localidad de Zaguadero para ver también el tema del contrabando de huevo que estaría saliendo al Perú, para ver cómo se está comercializando. La actividad se inició con el control del paso de vehículos de transporte de combustible y otros productos en el puesto de Huaki, y posteriormente en el de Zaguadero, frontera con el Perú, además de identificar varios puntos fronterizos con el vecino país. Se han identificado aproximadamente 12 puntos fronterizos con el Perú, donde se estaría realizando un alto contrabando de productos y de diferentes mercancías. Esta inspección se realizó en el marco del Plan Soberanía, que tiene el fin de luchar contra el contrabando. Así es, el Ministerio de Defensa realiza intensivos operativos en las fronteras. Esto...